Recién amanecía sobre la blanca arena Mis besos se escondían bajo tu piel morena Salados aire con brisa, salados en tu regazo Mirábamos no sé dónde con el amor atado Te puse sobre la barca que despiertase Mesía Mi corazón temblaba en tu temblorosa risa Y al paso de los remos te llevé mar adentro Donde pudieras nadar, niña mía sin miedo Ay, qué noche de sirena enredada entre mis redes Te busco bajo la espuma, pero no quiero verte Ay, qué noche de sirena enredada entre mis redes Te busco bajo la espuma, pero no quiero verte Me hago a la mar tan diario, antes que el sol levante Con el amor salado, como para encontrarte Y cuando levanto redes, me traspasa el deseo Capaz que estás allí Enredada de nuevo Ay, qué noche de sirena enredada entre mis redes Te busco bajo la espuma, pero no quiero verte Ay, qué noche de sirena enredada entre mis redes Te busco bajo la espuma, pero no quiero verte Yo loco, bajo la espuma, pero no quiero verte